alma de ángel nueva serie de comedia de la barra noche de buenas narra la historia de ángel julio bracho quien se encuentra devastado luego de la repentina muerte de su esposa alma niurka todo ocurrió tan de repente que ángel no tiene idea de cómo procesarlo en la misma situación se encuentra alma quien no sabe que está muerta y se encuentra atrapada en su casa hasta que resuelva lo que tiene pendiente en la tierra el cielo y el infierno se disputarán su alma mientras ella intenta cuidar de su familia siendo un fantasma que sólo podrá comunicarse con sus seres queridos a través del cuerpo de paco raúl araiza el mejor amigo de su esposo alma de ángel consta de 13 capítulos y es protagonizada por niurka raúl araiza julio bracho verónica jaspeado juan ugarte diego tenorio y lisset goca alma de ángel también cuenta con la participación especial de aleida núñez paola ramóns emilio osorio joaquín bondoni nora salinas claudia martín ingrid coronado entre otros alma de ángel es producida por nazareno pérez brancato y su dirección está a cargo de juan carlos de yaca alma de ángel estrena el 2 de septiembre con emisiones los lunes a las 23 en punto por las estrellas ahora desde tu celular ahora desde tu celular checa nuestras entrevistas emociones y lo más nuevo que toda la comunidad radio tiene para ti síguenos a través de instagram twitter facebook comunidad radio y nuestro canal en youtube comunidad radio tv comunidad radio toda música